Hola chicos, sean muy bienvenidos a un nuevo video de este canal que se llama Tú Ríes, yo sufro, el canal donde tú ríes, sí, yo sufro Comenzamos hoy la segunda temporada Y es que había tenido bastantes dolores de espalda De hecho me dio un lumbago horrible y no pude grabar el lunes Pero hoy comenzamos Mi compadre Álvaro me recomendó que jugara Outlast Que es un juego que salió hace muy poquito Así que vamos a comenzarlo muy pronto Y le quiero mandar saludos a la Fernanda Que se opera mañana Te deseo mucho éxito en tu operación Que salga todo muy bien Y comenzamos en 3, 2, 1 Outlast contiene violencia intensa Sangre, contenido sexual, gráfico y lenguaje vulgar Me gusta Que lo disfrutes Eres Miles Offshore Un ambicioso periodista de investigación Que está a punto de conocer el infierno en la tierra Siempre deseo de ahondar En historias que ningún otro periodista se atrevería a investigar Buscarás un oscuro secreto en el corazón del manicomio del monte Massive Sobrevive tanto tiempo como puedas y registralo todo No eres un luchador Así que para moverte por los horrores del norte más del monte Massive Y revelar la verdad Tus únicas opciones serán correr, ocultarte O morir O sea Igual que amnesia Y comienza Ok, comenzamos entonces manejando el auto Vamos a mirar Tenemos La 107.9 Maravilloso ¿A cuánto vamos? No podemos saber a cuánto vamos Mira 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 Ya Ya A ver Ahí tenemos Dice Una especie de credencial de prensa Nuestra mano Es extraño ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dice Monte Massive El asilo del monte Massive Ok Aquí es donde comienza todo lo desagradablemente asqueroso Vamos entrando Mira Allá hay cámaras de seguridad Para que los locos no se salgan del manicomio ¿Aló? Ponemos el freno de mano Apagamos las luces Antes de sacarla ya Perfecto Confidencial Dice 17 de septiembre de 2013 De MuteMail.com Para MilesShepard AradGmail.com Por favor Todo el mundo Va a empezar desde ahora A mandarle correos a Miles Surfer Gmail.com Bueno Todo el mundo Gente estúpida Consejo Actividad ilegal En sistemas psiquiátricos De Merckoff Sé que no me conoce Pero debo hacer esto rápido Podrían estar vigilándome Trabajé durante dos semanas En las instalaciones De los sistemas psiquiátricos Merckoff En el monte Massive Como consultor de software NERD Me temo que Estoy quebrantando Un montón de acuerdos De confidencialidad Pero Que les jodan Pero que les jodan Ah, pero que les jodan Están ocurriendo Cosas terribles No lo entiendo Soy incapaz de creer La mitad de las cosas que vi Los doctores hablan De una terapia Del sueño Que había llegado Demasiado lejos De algo que habían Encontrado en la montaña Y que les había Estado esperando Murckoff Está ganando dinero A costa de hacer daño A muchas personas No me hablen Porque me vais fuerte Hacen a costarte La verdad Tiene que salir a la luz Eh, eso Murckoff Está ganando dinero A través de hacer daño A muchas personas Eso es todo lo que sé Y obviamente Vamos con una cámara Registrando todo Exactamente igual Que Slend Oye que activo A la cámara Estamos en 2013 Ya Eh Podemos a ver Ya Creo que nos está mostrando Más o menos Lo que podemos hacer Con nuestra cámara Estaba en F2O8 Muy bien Estamos frente al asilo Los objetivos Se han actualizado En tu billetera Y perista Tabulador Que contiene las notas Y los documentos Que hayo recuperando A ver Objetivo Investiga el manicomio Del monte Masí Notas No hay notas Documentos Informa A la misma Esa ya lo vi Deportamos Cerra Eh J Vamos entonces Obviamente Investigar A ver Busquemos Probemos Todas las teclas Primero Con cual activa Ya Con la G A ver Veamos todas las teclas O puedo saltar Perfecto De más que puedo correr Si puedo correr Muy bien Puedo entrar acá Me puedo agachar Igual que en todos los juegos Ah Y ahí puedo ver Bien Con el botón derecho Y aquí activo el infrarrojo Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Se cansará Se cansará Se cansará Se cansará ¡Saltame la valla! ¡Wow! Miren Soy un saltador de vallas Soy un saltador de vallas Mírala ¡Ah! Ya no importa No gastemos más memoria de esto Para abrir rápido una puerta Puso el botón izquierdo del ratón Para abrirte espacio una puerta Mantén pulsado el botón izquierdo A ver Abrámoslo Lento Lentamente Lentamente Para usar la videocámara Puso el botón derecho del ratón Botón derecho del ratón ¡Evento registrado! ¡Nota! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Contemplar este lugar Sé que me siente enfermo El manicomio del Monte Massif Cerró sus puertas en 1971 Entre escandalos y secretismo Gubernamental Sí El sistema psiquiátrico Smorkov volvió a brillar en 2009 Disfrazándolo de organización benéfica Los móviles pierden la cobertura De repente a un kilómetro y medio Del hospital Pero más que pérdida de señal Parece cosa de inhibidores O sea Nos están sacando todo La corporación Smorkov Tiene un largo historial De rentabilidad disfrazada De calidad Pero nunca en suelo estadounidense No sé qué piensan obtener de este lugar Pero tiene que ser algo importante Puede que esa historia Sea la que por fin acabe Con estos cabrones Ok Vamos nomás Malditos hijos de Murkoff No nos vamos a desviar entonces Ah Solo se denigran notas Cuando la videocamera esté levantada Muy bien Hay algo por acá Wean ahí como ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Al hospital psiquiátrico Al asilo Muy bien Abramos nomás No No abre La otra Tampoco abre Magnífico Ah y se le gasta la batería Sí se le gasta la batería Así que no vamos a usarla más Vamos entonces Con nuestro Cualidad periodística Investigando Acá tiene que haber algo Mira Para agacharte Mante expulsado Contra el izquierdo Listo Acabamos de entrar Y está guardando Por lo tanto Va a pasar algo horrible Vamos a entrar en esta puerta Que es la que me da menos seguridad de todas Y está apuntamente cerrada Igual que absolutamente todo lo de este juego Con la videocamera activa Puedo acercar y alejar la cámara Con la red del ratón de arriba A ver Wow Subdigital Ok ¿Quién puede ver por acá? Investiguen si hay alguna ujera de Nua aquí Para ver la cambia de ropa Señorita Está de Nua No Está de Nua Señorita no está de Nua No Ahí Alguien de Nua Alguien de Nua por favor Porque en este juego de Nua Como en los juegos normales Aquí Una escalera Vamos entonces Donde las personas de Nua Hola Hola Música de Nua No Ni cagando Voy para allá Le voy para el otro lado Muy bien Para asustiar No cogeo curso Puse espacio Me hacemos hacia adelante ¡Saltaros! Muy bien Y esto Para asaltar hacia arriba por ese espacio No vas a saltar hacia abajo Perra Ah Ah Vemos la panorámica del lugar ¿Qué es eso? O siento que en cualquier momento Me va a salir Slender por la cresta Me va a salir Slender Ah, ah, ah Veo mis pies Veo mis patitas Mis patitas de periodista Patitas de periodista Patitas de periodista ¡Eheh! La música Todo esto lo hago solo para ver a una persona en Nua 3 pero no te levanta muy bien ah no ya la visión nocturna con su batería así que la tengo que usar sabiamente no voy a ni mierda no voy a ni mierda vamos no más vamos no más ya para acá ok solo voy a mirar solo voy a mirar acá muy bien ahí ok vamos a cerrar la puerta ahí sí no ya acá se puso feo todo se puso todo feo todo feo todo feo vamos a ver con la cámara hola hola ahhh ahhh oh que hermosa la luz viene de un árbol y vamos a avanzar que había acá que había acá por qué hiciste eso por qué por qué por qué hola 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 aló el cura trato ahhh los niños están aquí ah me van a violar me van a violar de esto se trata de esto se trata no hay nada ay no se escucha gente caminando ah no era yo pensé que se escuchaba gente caminando pero no era yo ah ah aló ya mejoraste jajaja no ya pues que me asustai de nuevo estoy empezando hoy día la segunda temporada y venia a asustarme ay me lo siento chao oh oh hemos vuelto y mi madre vuelve a hacer de las suyas en mi canal oh lagazo pero no importa para colo para colarte mueve hacia el agujero que agujero que agujero ya bueno me voy a mover ah ya es agujero ok muy bien muy bien vamos a entrar a esta habitación vamos a entrar a esta habitación aló ey lo infrarroja la videocamera la utilizada con las baterías para recargar las pulsas R ahi esta oh creo que había gastado estúpidamente mis primeras baterías pero no me interesa vamos a avanzar por acá por el pasillo sin miedo a nada vamos a abrir esta puerta abrola lentamente documento 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 le damos que pasa sistema psiquiátrico en mordo proyecto warrior monte de ácido colorado número de expediente 174 sexo masculino estado de la terapia el paciente afirma haber progresado a estado de sueño lúcido autodirigido se observa una actividad en el motor morfogénico sin procedentes continúa la fase 4 del programa diagnóstico la espinometría no reveló espinometría no reveló acumulación bronquial la centrifugadora para hematocitos hematocritos qué onda tampoco pudo separar los eritrocitos muy preocupante la resonancia magnética Billy preguntó por el estado ya no me importa ¿que signos del día atlapar para que windows tiene usted? maco apple maco apple osea maco apple maco windows me tiene demasiado mal el subto ya no importa avancemos 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 aooo por favor, laves sus manos bien, materia oye, que era, mano, me voy, me tengo que lavar el ano ah, cresta, cresta, cresta este conducto de ventilación, que... acá, aquí, acá acá, acá acá, acá, acá ok, no pasa nada, por ahí nada, nada, por allá, nada, por ahí no, nadie, 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 nadie alguien me interesa mi vida ¿qué?! qué aaaah me va a violar el curatato me va a violar el curatato mi anotó a ver que el exército de contracciones pero el curatato no se va a acercar a mi poquito lo que quiero no quiero tirarme no quiero tirarme no quiero tirarme no quiero tirarme lo que me pide guardando aquí voy a morir voy a morir voy a morir voy a morir acá voy a morir acá ok vamos a entrar no 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 estaba preparado para eso no 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 modelar bien las cabezas, entonces de esa manera, baterías hermoso, magnífico me va a servir más tiempo para poder ver la visión infrarroja, emboladas los diseñadores de este juego, tienen un fetiche con las cabezas, quien puede tener en su sano juicio, la idea de que viniera a investigar un lugar donde todo el mundo está decapitado, es una buena idea ¿Qué clase de periodista es este? ¿En qué universidad estudiaste? ¿En qué universidad estudiaste? Estúpido imbécil, por favor todos los que estén mirando el canal que sean estudiantes de periodismo, no se les ocurra hacer esta tamaña estupidez por favor ¿Qué es eso? ¡Ey! Muy bien Vamos acá No te entrevista porque estuvo manifestado a causa de automutilaciones, ok, aquí uno está explicando que toda la gente que está medio estado ¡Tray! ¡Ay, ay, ay! Está en salida y ahí está don invalido que me iba a pegar petazos del Screamer Noooo, caíeteno, dio donde señor invalido ¡Aló! ¡Aló! ¡Señor! Ella por répondre tal vez Сегодня, en este momento Aló! ¿Puedo ir por otro lado? No. A ver, vamos a tratar de pasar por el borde lentamente. Acá hay un papel confort que vamos a usar para limpiar la mierda que nos va a quedar en el poto después del pedazo de grito que nos va a dar. Hola. 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 Chao. Chao, 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 chao. Chao, 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 cha exigencia vamos a ir por acá no quiero taparme con los bueno ya cagué, vamos a pasar frente al hombre roto hombre roto aló aló hola 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 no te rasques hombre roto hombre roto hola hombre roto hombre roto Dios mío hombre roto te amo hola hola que le pasa a usted señor se le hizo un ananá de la patita si el ananá de la patita mi ananá de la patita el ananá de la patita usted va a estar rascando el coquito se va a estar rascando el coquito con el yonguito de la patita vamos a llamar por teléfono a su mamá para que los venga a buscar porque ok no puedo pasar el teléfono no importa vamos a ir por la pared por si estos hombres rotos se llegan a componer alguna vez en su vida no hay intenciones a ver puedo pasar por abajo muy bien hay esos hombres rotos que les vaya bien ay conchita ay ay yo me he ratito mi hombre falte acá mierda ok que hago ahora vamos a abrir aquí ok aquí para la música por lo tanto este hombre roto al parecer es como una sala de reuniones donde nuestro personaje ya está suficientemente calmate 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 saca la credencial eso eso es muy hermoso los objetos recopilados pueden ser inventarios de la llave electrónica al condensión ah 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 por qué todos los teléfonos están descolgados por qué no huelgan los teléfonos por qué no están maleducadas a esta gente ahora voy a salir de acá ahí va a quedar de acá ok echamos un mitazo ahí está mi hombre roto al otro lado aquí no hay nadie vamos a ver si puedo entrar por acá no puedo utilizar el ítem inventar la llave electrónica al control de seguridad eh soy control de seguridad aunque las puertas principales ah 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 ya entonces no es de aquí esta esta llave de control de seguridad así que probablemente tenemos que devolvernos hacia la otra llave o sea la otra puerta cerrada muy bien hola señor hombre roto no nuclear al el nuestro el creo en el han vamos lo el si no duermo no pueden obligarme a hacerlo ok se hizo bolita creo que ya está en modo defensa muy bien ha pasado el peligro tampoco es esta puerta magnífico tampoco es esta puerta será por acá piso hielo de sangre no importa será por acá será por aquí perfectamente en orden todo si, todos los hombres decapitados están en su lugar nada es extraño todo en orden, muy bien, muy bien, muy bien, hola tiene alguna tarjeta de seguridad usted, señor carabinero sensual oye, bueno, es como un modelo de dolce capana eh, murkhov corporation, los teléfonos descolgados, todo en orden hay un ventilador que funciona por aquí podríamos subirnos a esta silla de rueda y empujarnos por la escalera creo que no sería una buenidad ok, no quiero hacer eso pues ándate la mierda ¿qué pasa ahí? oh, bueno, mira, ese trasmento transcorro muy bien vamos a investigar todo esto vamos a investigar todo esto podríamos limpiar un poco el piso con sangre pero perderíamos tiempo valioso que... ok testigo witness ¿y testigo de qué? de la mansa cagada que te mandaste en el baño mira, pú, en tres confortes tres rollos de confort para una sola cagadera ¿te parece bien? tres rollos de confort para una sola cagadera que terrible ¿qué habrá acá? aquí hay solo... ¿qué? ¿hay una cabeza ahí? bueno, esto... lo único que aprendimos de acá es que estas tazas de baño tienen un poder de absorción demasiado grande y acá hay solo partes de cuerpos cerramos la puerta a nuestras espaldas porque así si hay algún loco enfermo vamos a morir el sol instantáneamente ya, acá, acá se viene un grito ¿no? ¿no se viene un grito? no ¡Ey! batería recogida ¿qué es eso? no, nada, solo es su pene no importa solo era su pene nada muy importante solo un pene muy bien ahora vamos a acceder hacia acá ah, ah security muy bien ahora puedo entrar eso vamos a cerrar la puerta a nuestras espaldas porque quiero ojos en la espalda ojos en la espalda ojo ojos en la espalda ok, me encierro acá ah ya supongo que cuando venga el loco enfermo ellos mienten cuando venga el loco enfermo yo me escondo ahí me pongo todos los ojos en la espalda sentémonos y pongámonos a jugar gato bros para tu rey y ellos sufran ah no ya, te apuesto que en cualquier momento va a venir corriendo agro ah no qué resta calle 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 y con el coño con de las contadas que no tanto con de las contadas con de que la peguiera intenten luchar no es muy difícil estar lucharon quien hace pensar que hoy intentan luchar quiesa pensar puente al chumán chan chumán en todas las que el vaca ahora las ojos en contra de todos hijos de puta ah-ah-ah-ah-ah ah, me agarrillo el chancho man hola chancho man hola chancho man hay... hay no, mejor escóndete Uy su們 friends chancho man no chancho man chancho man u hu 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 u hu 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 u hu 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 catch oo coupled with you la chechon man donde arranco donde arranco donde mier** arranco donde me escondo acaba no puede verme 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 voy a darme sí hoy lo escucho ya chicos saben que vamos a dejar el video hasta acá espero que les haya gustado mucho y nos vemos en un próximo capítulo adios me dejaré en los comentarios si quieren ver otra parte de chancho man adiós